Bajo el lema «Salvemos la hostelería, el restaurante Montecruz» se sumaba a la concentración del pasado 9 de septiembre, en la que se reivindicaba más ayuda para el sector. Bueno, pues es una concentración que se ha organizado a través de las asociaciones de hostelería de España, a la que nos hemos unido nosotros a través de nuestra asociación provincial de hostelería de Huerba, de empresarios de hostelería de Huerba. La concentración que se llevó a cabo en Madrid el pasado 9 de septiembre. Bueno, donde reivindicamos, pues eso, un poco de ayuda al sector, que lo está pasando mal. Yo creo que, no sé si seremos uno de los peores. El turismo, como todo el mundo sabe, depende mucho de que se mueva la gente, de que vengan los turistas. Y, como afortunado o desgraciadamente, por culpa del COVID, pues esto se ha parado todo. Hay muchas personas que lo están pasando mal. Hay muchos establecimientos que no van a abrir sus puertas. Hay muchos establecimientos que están cerrados. Y, como consecuencia, pues desgraciadamente hay muchas personas que se van a quedar en la calle. Hay muchas personas que van a perder su trabajo. Vamos a dejar de invertir. Se van a dejar de hacer las inversiones que este sector requiere para poder seguir realizando las mejoras y toda la competitividad que nuestro sector necesita. Y, bueno, pues la verdad es que eso es lo que queremos hacerle ver al Gobierno a través de esta concentración que se celebró. Pero creemos que sí, que nos tendrán en cuenta. Creemos que tomarán alguna carta en el asunto al respecto, porque si no, pues bueno, la verdad es que estamos mal. Vamos a pasarlo mal. La provincia de Huelva estuvo presente en Madrid para reivindicar que se pongan en marcha medidas que ayuden a los hosteleros ante la crisis que la pandemia del COVID-19 ha provocado en el sector. Bueno, pues lo que creemos estamos pidiendo, pues eso, que se haga una serie de exenciones fiscales, tanto a nivel del Gobierno central como a nivel de ayuntamientos, pues si puede ser en reducciones de impuestos, en cualquier tipo de ayuda. Hay una serie de medidas que a través de las asociaciones se les ha pasado al Gobierno y esperemos que las escuchen y que, si pudiera ser, que se llevaran a cabo. La verdad es que nuestro sector lo necesita porque, como volvemos a decir, hay muchas personas que se van a quedar en el paro y hay muchas familias que van a dejar de poder subsistir a través y por culpa de esta enfermedad que nos ha tocado. Nosotros a nivel local estamos, a través de las distintas asociaciones, pues intentando fomentar el turismo de interior. Nuestra zona en Aracena, afortunadamente, es una zona hasta ahora muy tranquila en cuanto a la COVID-19 y sí que nos ha venido, hemos tenido un verano muy bueno y, bueno, todos estamos intentando apoyar un poco esto. Yo creo que somos conscientes de lo que nos está pasando y el que la gente venga a nuestro destino, pues es señal de que esto está muy bien. En cuanto a hacer, pues sí, todas las asociaciones están arrimando el hombro y a ver qué medidas vamos a ir sacando.